El expediente Vallecas es el nombre dado a una serie de sucesos extraños y supuestamente paranormales que ocurrieron en un piso de la calle Luis Marín número 4, en el barrio de Vallecas en Madrid, España, entre los años 1986 y 1992. Esta es su historia. En marzo de 1986 la familia Gutiérrez se mudó a un piso en la calle Luis Marín número 4, en el barrio de Vallecas, Madrid. La familia estaba compuesta por los padres Maximino y Concha, sus hijos mayores, Agustín y Juan José, y sus hijas pequeñas, Marianela y Estefanía, quien tenía 14 años en aquel entonces. Poco después de instalarse en la casa, la familia comenzó a experimentar sucesos extraños. Los primeros incidentes incluyeron ruidos inexplicables que provenían de diferentes partes de la casa, como pisadas, golpes y puertas que se abrían y cerraban solas. Además, los objetos en la casa parecían moverse solos, o a veces simplemente desaparecían y reaparecían en otro lugar sin explicación alguna. Pero el suceso más aterrador que experimentó la familia fue el avistamiento de una figura humana vestida de monja en la habitación de Estefanía. La chica afirmó haberla visto varias veces, lo que la asustaba enormemente. A partir de ese momento, la familia comenzó a sentir un ambiente de tensión y miedo constante en la casa. Los padres de Estefanía decidieron buscar ayuda para entender lo que estaba ocurriendo en su hogar. Se pusieron en contacto con la policía, quienes realizaron una visita a la casa para investigar los sucesos extraños. Sin embargo, no encontraron ninguna explicación para lo que estaba ocurriendo en la casa. Estos sucesos iniciales fueron sólo el comienzo de la larga serie de eventos extraños que se convirtieron en el expediente Vallecas, un caso que sigue siendo uno de los más intrigantes y debatidos en la historia del fenómeno paranormal en España. Después de los sucesos iniciales en la casa de la calle Luis Marín, Estefanía Gutiérrez comenzó a jugar con una ouija junto a algunos de sus amigos en el instituto. Según los informes, después de varias sesiones, los jóvenes afirmaron haberse comunicado con un espíritu que se identificaba como una niña que había muerto en la casa. Después de esta sesión, los sucesos extraños en la casa se intensificaron. Estefanía comenzó a experimentar ataques físicos por parte de una presencia invisible y a tener visiones y trances en los que supuestamente se comunicaba con el espíritu con el que habían contactado en la ouija. La situación empeoró cuando la figura de una monja comenzó a aparecerle a Estefanía en sueños y en su vida diaria. Además, se informó que la chica experimentaba cambios bruscos de personalidad y comportamiento, y su estado de salud se deterioró rápidamente. Incluso llegó a tener ataques epilépticos, algo que nunca antes había sufrido. La familia de Estefanía comenzó a preocuparse seriamente por su bienestar y decidió buscar ayuda religiosa. Se pusieron en contacto con un sacerdote católico que acudió a la casa para realizar un exorcismo en el verano de 1991. Durante el exorcismo, Estefanía supuestamente entró en trance y comenzó a hablar en una voz gutural, afirmando que había sido poseída por el espíritu de la niña que había muerto en la casa. Después del exorcismo, los sucesos extraños disminuyeron durante un tiempo, pero pronto regresaron. La familia Gutiérrez se mudó de la casa en 1992, y el caso del expediente Vallecas ha seguido siendo objeto de controversia y debate en España durante décadas, con diferentes teorías sobre lo que realmente sucedió en esa casa de Vallecas. El caso del expediente Vallecas cobró notoriedad pública después de que un equipo de investigadores del programa de televisión, en busca del misterio, visitara la casa de la calle Luis Marín en 1992. Los investigadores experimentaron por sí mismos los sucesos extraños y recogieron pruebas en forma de grabaciones de audio y vídeo, así como fotografías y testimonios de los vecinos. El equipo de televisión también se puso en contacto con el sacerdote que había realizado el exorcismo en la casa, quien confirmó que había sentido una fuerte presencia maligna en la casa. El equipo de televisión también entrevistó a la familia Gutiérrez, quienes contaron su historia y explicaron cómo habían sido afectados por los sucesos extraños en la casa. El programa de televisión generó un gran interés público en el caso, lo que llevó a que varios otros investigadores y expertos en el paranormal visitaran la casa para realizar sus propias investigaciones. Uno de estos investigadores fue el parapsicólogo y ufólogo Pedro Amorós, quien dedicó años a estudiar el caso y publicó varios libros sobre el mismo. Sin embargo, no todos creen en la autenticidad de los sucesos extraños en la casa de la calle Luis Marín. Algunos críticos argumentan que el caso fue una invención de la familia Gutiérrez, con el objetivo de obtener fama o atención. Otros argumentan que los sucesos extraños pueden explicarse por causas naturales o psicológicas. Sea cual sea la verdad detrás del caso del expediente Vallecas, sigue siendo uno de los casos más debatidos y misteriosos en la historia del fenómeno paranormal en España. Después de que el caso del expediente Vallecas se hiciera público, la casa de la calle Luis Marín se convirtió en un lugar de interés para los investigadores del paranormal, los curiosos y los aficionados a lo sobrenatural. En 2008, la casa fue demolida y en su lugar se construyó un edificio de apartamentos. En 2014, el escritor y periodista Javier Pérez Campos publicó un libro titulado, La casa de los espíritus, en el que investigó en profundidad el caso del expediente Vallecas. En el libro, Pérez Campos entrevistó a los vecinos que vivían cerca de la casa de la calle Luis Marín en el momento de los sucesos, así como a expertos en el paranormal y a la familia Gutiérrez. El libro de Pérez Campos arrojó nueva luz sobre el caso y presentó varias teorías sobre lo que realmente sucedió en la casa. Una de estas teorías sugiere que los sucesos extraños fueron causados por la liberación de gases tóxicos de la instalación eléctrica de la casa, mientras que otra teoría sugiere que la familia Gutiérrez inventó la historia para obtener atención y ayuda financiera. A pesar de estas teorías, muchas personas siguen creyendo que los sucesos extraños en la casa de la calle Luis Marín fueron reales y que la familia Gutiérrez fue víctima de una posesión demoníaca. El caso del expediente Vallecas sigue siendo objeto de fascinación y debate en España y en todo el mundo, y continúa inspirando películas, programas de televisión y libros. En los años posteriores a la demolición de la casa de la calle Luis Marín, han surgido varias historias de sucesos extraños en la zona, lo que ha llevado a algunos a creer que la actividad paranormal se ha trasladado a otros lugares cercanos. En 2016, un grupo de investigadores del programa de televisión, Cuarto Milenio, realizó una investigación en una casa cercana a la de la calle Luis Marín, después de que los residentes informaran de sucesos extraños. Los investigadores encontraron actividad paranormal en la casa y presentaron sus hallazgos en un episodio del programa. Además, varios residentes de la zona han informado de sucesos extraños en el Parque del Cerro del Tío Pío, también conocido como el Parque de las Siete Tetas, que se encuentra cerca de la casa de la calle Luis Marín. Según los informes, se han visto figuras espectrales y se han oído extraños sonidos en el parque, lo que ha llevado a algunos a creer que la actividad paranormal se ha trasladado a este lugar. En resumen, el caso del expediente Vallecas sigue siendo uno de los casos más intrigantes y debatidos en la historia del fenómeno paranormal en España. A pesar de que ha habido varias teorías sobre lo que realmente sucedió en la casa de la calle Luis Marín, la verdad sigue siendo un misterio y es probable que continúe siendo objeto de fascinación y debate en el futuro. Espero que esta introducción al caso del expediente Vallecas haya sido interesante y haya despertado tu curiosidad. Si deseas profundizar en el tema, te invito a que sigas investigando y descubriendo más sobre este misterioso caso. Recuerda que, aunque ha habido varias teorías sobre lo que realmente sucedió en la casa de la calle Luis Marín, la verdad sigue siendo un misterio y es probable que continúe siendo objeto de fascinación y debate en el futuro. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.